Romero de la India, Romero santo, ay que tiene ese moreno que me gusta tanto. Romero de la India, Romero santo, ay que tiene ese moreno que me gusta tanto. Romero de la India, Romero santo, ay será sus ojos, será su encanto. Romero de la India, Romero santo, ay que tiene ese moreno que me gusta tanto. Romero de la India, Romero santo, ay que es Romero, romerito santo. Romero de la India, Romero Santos será su encanto, pero de la India Romero es santo, ay Romero es santo, pero de la India Romero es santo, ay que tiene este moreno que me gusta tanto, pero de la India Romero es santo, ay será su ojos, será su encanto, Romero de la India Romero santo, ay que tiene este moreno que me gusta tanto, Romero de la India Romero santo, ay será sus ojos, será su ¡Romero de la India, Romero Santo! 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 ¡Romero de la India! ¡Romero de la India, Romero Santo! ¡Romero de la India, Romero Santo! ¡Releguele! Gracias por ver el video.